El jueves 5 hay una convocatoria movilización por los avasallos que hay en el avasallamiento, digamos, del juez Rosati autodenominándose juez de la corte, después todo lo que ha seguido hacia adelante, donde la justicia en el gobierno anterior tuvo el protagonismo que tuvo y lo sigue teniendo sin respeto al resto de los poderes, se ha convertido como un partido político si se quiere judicial. Nos vamos a convocar en la Plaza San Martín a las 11 horas y de ahí vamos a movilizarnos hacia el Juzgado Federal. Hemos elaborado un documento en conjunto que lo vamos a poner a consideración. Esto se va a hacer en todo el país y en La Pampa lo vamos a hacer acá en Santa Rosa como una muestra de adhesión a esta disconformidad como ciudadanos y ciudadanas que tenemos con este Poder Judicial. Porque la verdad que la justicia sigue siendo una gran preocupación para toda la ciudadanía, entendiendo que es otro de los poderes pilares de la República y la verdad que este avasallamiento, esta, digamos, forma de comportarse que ya lo hace desembozadamente porque no está respetando los mecanismos que hemos constitucionalmente conseguido para justamente lograr ese equilibrio que debe darse entre los tres poderes. En ese sentido, entre las acciones que hemos pensado para poder charlar con la ciudadanía sobre la importancia que tiene el resguardo de una justicia democrática, legalmente constituida y que defienda los intereses de las grandes mayorías populares, los intereses de la gente y no sólo de los poderes concentrados, es que hemos organizado una charla pública para este viernes a partir de las seis y media de la tarde con la presencia del juez Juan María Ramos Padilla y el dirigente social político Luis de Lía. Invitamos a todas las personas a que se acerquen porque vamos a conversar en esa oportunidad cuáles son los reclamos y cuáles son las barbaridades que venimos observando que están ocurriendo como está pasando en el resto del país. Nosotros pensamos que esto merece que lo vayamos trabajando para que llegue también a una gran consulta, a un gran plebiscito donde la ciudadanía se expida. ¿Qué justicia? ¿Cómo está habiendo la justicia? Y que no se le engañe con respecto a algunas cosas que, vuelvo a insistir, son muy difundidas a través de los medios hegemónicos y que faltan totalmente a la verdad.